El río Salado tiene sus inicios en el municipio de Mitla, cruzando por Tlacolula, San Antonio de la Cal y es en San Juan Bautista la Raya donde desemboca su cauce en el río Atoyal. El río Salado tiene una longitud de aproximadamente 40 kilómetros de los cuales 13 de ellos cruzan en la capital oaxaqueña y su cauce se encuentra aún a cielo abierto pese a ser un foco fuerte de infección. Es en terrenos de Tlalistac de Cabrera donde la contaminación de este afluente inicia pues ahí se desembocan descargas de aguas residuales encontradas a lo largo de estos 13 kilómetros. Atrás quedó la limpieza del agua necesaria para campesinos de diversas zonas, principalmente las de San Antonio de la Cal que al día de hoy con túneles bajo carretera conectan sus bombas de riego para sus sembradíos. Estas sonido Se haces Se haces se haces